Lo que pasó ayer en la Capilla Ardiente, en donde se están velando los restos de la reina Isabel II en Inglaterra, no había ocurrido nunca en una transmisión en vivo. Ahora se los voy a mostrar, es muy fuerte la imagen, pero vamos a ver qué ocurre en este momento en vivo. Ahí estamos viendo el peregrinar de los súbditos de la reina, dándole el último adiós frente al féretro. Y presten atención a la guardia real que está alrededor del féretro. Presten atención porque estos soldados clásicos, soldados con el penacho negro, ustedes saben, turísticamente funcionan y mucho, son muy pintorescos, pero también hay una cuestión anacrónica. Miren, miren cómo esta posición, los soldados que están haciendo la guardia tienen que tener el rostro hacia abajo, no pueden levantar la mirada, esto es parte del protocolo real. ¿En serio? Sí, no pueden levantar la mirada, siempre la mirada al suelo. Siempre la mirada al suelo. Le va a quedar cara de smartphone, le va a quedar. Para mí esto es lo más anacrónico, esto es anacrónico totalmente. Si la monarquía es anacrónica, esto de cumplir estas cuestiones... Yo creo que rosa la tortura. Sí, exacto, exacto. Bueno, y miren cómo será, miren cómo será, que les voy a mostrar lo que pasó ayer. Esto fue en vivo, esto fue en vivo. Uno de los soldados de la guardia real se desmaya en vivo. Presten atención, ¿eh? Miren esto, miren esto. El círculo está marcando a uno de los soldados de la guardia real. Se tambalea, se tambalea. Hay un compañero que lo quiere ayudar, es el que está al costado, pero sin levantar la mirada también, porque no quiere romper el protocolo. Déjense de jorobar, muchachos. Basta. Ahora van a ver lo que ocurre. Ven el soldado, el soldado que está al lado ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta que algo pasa. Sí, porque no está quieto, está nada, embeciendo de un lado a otro. Está tratando, está tratando... De mantenerse en pie. De mantenerse en pie. Pero ante una emergencia debería el protocolo... Mirá. ...tener previsto. Y cayó. Y el que está al lado, el protocolo le indica que no puede atacarlo. No puede ayudarlo, no puede. No puede ayudarlo. Pero se queda mirando cómo se da de cara contra el piso. Sí, sí, una locura. Bueno, mirá lo que es esto. Obviamente... Es muy impresionante ver cómo pega la cara directamente contra el piso. Sí, sí, sí. O está desmayado. Está desmayado. Es la típica señal de que cae desmayado. Pero, chicos, pero... De qué van a anchar. El de al lado lo puede agarrar y evitar ese golpe, ¿no? Pero el protocolo dice... No le permite... Bueno, ¿qué es más importante? ¿El protocolo o que alguien se rompa la cabeza? Bueno, para ellos el protocolo. No, está todo mal. Estamos en medio de un sepelio de una monarca. Y ya parece anacrónico decir eso, ¿no? Imaginate, acá se cumplen todas las leyes con respecto a cómo debe moverse cada uno en este tipo de actos. Y el soldado sabe que si no lo hace, puede terminar con una sanción. Así que, bueno, ¿qué pasó? Se cortó la transmisión. Después de esto se cortó la transmisión. Ay, no, el golpe que se pide es tremendo. Es tremendo. Porque la cara directamente contra ese piso de piedra, ¿no? Piso de cemento. No, la verdad es increíble. Y desde altura. Claro. Lo que aún lo hace más grave. Claro. Porque no estaba en el suelo. Bueno. Estaba arriba de una tarima. No se sabe bien qué le pasó, si le bajó la presión, si estaba cansado. Todavía no han dicho eso. La transmisión se cortó varios minutos, ¿eh? Varios minutos. Hubo gente que, digamos, gritó porque estaban ahí en la cola, porque no sabían lo que pasaba. Y ahora, ahora han dicho que si alguno de los soldados de la Guardia Real se siente mal, lo que tiene que hacer es levantar la mirada. Ah, mirá. Ah, bueno, bien. Bien, ¿eh? Ah, muy bien. Qué concesión. Le permiten que levante la mirada del piso. Buah.